Hola coquitos, pues nada, aquí va mi octavo vídeo, como ya sabéis siempre alterno vídeo de organización con vídeo de teoría y como el vídeo anterior fue lo relativo a la impugnación del acto administrativo, ahora toca vídeo de organización muchos de vosotros me habéis pedido que hiciera un vídeo explicando cómo estudiaba y cuáles eran los pasos que yo hacía si hacía esquemas, si hacía resúmenes, si me lo estudiaba directamente, si me lo leía entonces como veo que tenéis mucho interés, pues os lo voy a explicar yo simplemente os lo explico para que cogáis alguna idea o para que sepáis cómo lo hacía pero cada uno si tiene una forma de estudio que le va bien, pues que siga con esa y si puede coger alguna idea de mi forma de estudio, pues mejor antes de empezar, sí que os voy a decir, como siempre, que si queréis contactar conmigo o tenéis cualquier duda yo siempre estoy diariamente en Instagram, que es paula-mateos90, para que lo sepáis una vez dicho esto, voy a empezar ya con el vídeo de organización y voy a distinguir tres fases, las dos primeras las voy a hacer en este vídeo pero la siguiente, como creo que es un poquito más larga, la voy a dejar para otro vídeo para que no se me olvide nada entonces, a la hora de llevar a cabo la forma de estudio, yo distinguía tres momentos distintos cuando cojo un tema por primera vez, cuando cojo un tema de repaso es decir, un tema que ya me lo he estudiado una vez y cuando lo cojo ya por segunda, por tercera o por cuarta vez, que es una forma de estudio distinta y luego la fase, que esto lo trataré en otro vídeo la fase de examen, es decir, la forma de estudio o estudiar cuando va a venir el examen porque ahí creo que hay que priorizar otras cosas y a veces tenía una forma de estudiar distinta o intentaba cambiar algún elemento para ir más rápido porque realmente, cuando estás en fase de examen prima más, digamos, la cantidad de número de temas que te metas que a veces la calidad de los temas entonces, esto ya os lo explicaré en otro vídeo porque creo que es bastante importante bien, tengo aquí, como sabéis, mi chuletilla para que no se me olvide nada entonces, empiezo cuando cojo un tema por primera vez he cogido un tema de ejemplo que es el tema 10 de Derecho Administrativo que era mi tema de clasificación de los actos administrativos y entonces, yo lo primero que hacía era yo cogía el tema aquí ya no usaba tril en la primera vuelta porque tenía que escribir el atril lo usaba a partir de la segunda, tercera, cuarta vuelta entonces, yo cogía el tema y lo primero que hacía que me lo he traído aquí es mirar el programa el programa es súper importante hay mucha gente que no estudia con el programa y simplemente estudia con los epígrafes que le dan en los temas y yo creo que es un error enorme porque es necesario comprobar concretamente porque no sabes si realmente el tema que te han dado es del mismo año o incluso o de hace tres años pero es que incluso aunque sea del mismo año todas las personas somos humanos y puede ser que al preparador o a quien haya hecho el vídeo o sea, el vídeo del tema se le haya olvidado poner un epígrafe entonces no nos cuesta nada coger y decir vale, este es mi tema 10 de Derecho Administrativo y yo voy aquí a mi programa y compruebo que mi tema 10 cada uno de los epígrafes está pues clasificación de los actos administrativos actos de trámite y actos que ponen fin a la vía administrativa con especial referencia a la legislación no sé, de la comunidad autónoma la eficacia de los actos administrativos retroactividad, ejecutividad, suspensión pues yo comprobaba esto y comprobaba que en mi tema estaba cada epígrafe y lo subrayaba en amarillo como queráis, ¿vale? pero es ir comprobando que en el tema está en todos los epígrafes dicho esto también hay que decir que muchas veces si a lo mejor estamos estudiando un tema y de repente nos sale la convocatoria nos sale un nuevo programa que hay que hacer súper importante imprimirlo ¿por qué? porque puede ser que este programa este programa es del 2016 que es cuando yo suspendí el cuarto examen imaginaos que sale ahora de 2018 de 2019 y aunque sea prácticamente todo igual o realmente no nos hayamos enterado o no se haya dicho que cambia algo a mí sí que me ha pasado que de la convocatoria que tenía antes que era la del 2012 porque yo empecé en 2014 a la del 2016 que salió había algún tema de civil que me ponía al final de un tema que es que ni siquiera eran más de cuatro temas los que cambiaron y no cambió todo el tema sino que cambió un epígrafe que simplemente al final añadieron referencia a la mediación imaginaos si no os imprimís la nueva convocatoria y veis el examen con todos los temas estudiados pero no habéis impreso el nuevo programa y de repente veis que en el tema que tenéis que cantar os pone referencia a la mediación es que os podéis cargar el examen simplemente porque se os ha olvidado imprimir esto y comprobarlo entonces cuando tengáis el nuevo programa lo imprimid que no tenéis que ir ahora comprobando el programa antiguo con el programa nuevo paso por paso a ver si ha cambiado algo sino que simplemente cuando volváis a coger el tema volvéis a hacer en un tema de repaso que ya lo habéis visto diez veces el nuevo paso o sea el mismo paso es decir tema diez de derecho administrativo y comprobar cada uno de los epígrafes para ver si están si han añadido algo una vez dicho esto que para mí es mi primera fase mi primera fase que es comprobar los epígrafes la segunda fase es leer el epígrafe yo lo que hacía era epígrafe por epígrafe la primera vuelta entonces yo tenía aquí clasificación de los actos administrativos y me leía todo el epígrafe entonces lo primero que hacía era me leía el epígrafe para comprobar que toda la normativa todas las leyes y todos los artículos que había estaban en vigor ¿qué pasa? pues que muchas veces como yo os he dicho por ejemplo mira este tema que yo tengo aquí que es el tema diez me lo hicieron o me lo pasaron que es del dos mil once hay muchas modificaciones generalmente y seguramente este tema durante un par de años a lo mejor ha estado bien pero es que la ley cambia tantas veces que no cuesta nada mirarlo entonces yo simplemente lo que hacía es primer epígrafe que le tengo pues aquí tenía la ley treinta noventa y dos entonces ¿qué hice? pues vi el correlativo de la ley treinta noventa y dos a la ley cuarenta y la ley treinta y nueve barra dos mil quince y si por ejemplo tenía el artículo sesenta y dos aquí justo sale ¿ves? artículo sesenta y dos de la ley treinta barra noventa y dos pues entonces lo que hice fue cambiarlo y poner aquí cuarenta y siete y así yo me garantizo que tengo del tema aunque sea del dos mil once no me cuesta nada comprobarlo y me garantizo que tengo toda la normativa en vigor y el número de los artículos porque el número de los artículos a veces también cambia hay veces que hay una modificación y que simplemente ha habido una renumeración y el artículo veinticinco ¿cuál es el artículo veinticuatro? pues no nos cuesta nada comprobarlo entonces yo lo que hacía era me leía el primer epígrafe lo entendía todo si tenía alguna duda me lo apuntaba en una hoja y luego se le preguntaba al preparador que para eso están yo a veces iba con una lista con veinte preguntas y bueno me decían como diciendo por dios Paula pero y si no daba tiempo a lo mejor en el cante pues porque tenía media hora les mandaba un corrimo y las solventaban todas las dudas que podían entonces lo que hacía era me leía el epígrafe lo entendía y comprobaba como ya os he dicho que las leyes estén en vigor y el artículo si por ejemplo me ponen el artículo 62 yo me iba a la ley y comprobaba que ese artículo 62 si me lo habían puesto aquí decía exactamente lo mismo que en el tema porque a veces simplemente te pregaban el artículo pero te lo explicaban con tus palabras y yo digo pues si me tengo que aprender el artículo me lo aprendo mejor de la ley que del tema entonces esto que me garantizaba que si la primera vuelta a lo mejor era más lenta y a lo mejor tardaba 8 horas en estudiarme un tema pero me garantizaba uno que entendía las cosas que esto si que os quiero decir que es muy importante que vosotros vais a estudiar un tema y hay que intentar entenderlo lo máximo posible y si no lo entendéis apuntad las dudas en un papel pero a mi si que me pasaba y yo me desesperaba de que a lo mejor cuando llevaba 8 vueltas que yo digo 8 vueltas en un tema de administrativo bueno no porque no llegue a 8 vueltas sino 6 vueltas en un tema de administrativo y digo lo tengo que dominar todo pero si que es verdad que conforme tu vas estudiando más vueltas te vienen más dudas que en un primer momento no te habías planteado y entonces yo decía estoy estudiando mal digo estoy estudiando mal porque no es lógico que llevando 10 meses de oposición tuviera 4 dudas y ahora que llevo 2 años de oposición tenga 20 pues eso es una buena señal aunque os desespere ¿por qué? porque eso significa que realmente estáis interconectados interconectando todas las cosas que habéis estudiado quiere decir si por ejemplo habéis estudiado solo civil es normal que cuando solventéis las dudas de civil no tengáis ninguna duda más pero si a civil luego le añades administrativo puede ser que ya cosas que se solapen o cosas que sean parecidas y entonces tengas más dudas eso está genial y está muy bien porque realmente estáis conectando todo lo que sabéis estáis estudiando un tema de administrativo y decís ostras si este tema de administrativo que es el tema 40 que me decía de una materia concreta esto o este tema de civil pues no pasa nada lo apuntáis y lo intentáis resolver yo muchas veces intentaba buscar en internet o en google o en algún foro y en el caso de que ya tuviera una duda o simplemente para comprobar que lo que había hecho estaba bien se lo preguntaba al preparador yo siempre he confiado mucho en ellos y si podéis preguntarle al preparador alguna cosa concreta aunque lo habíais solventado por google o por internet yo os lo recomiendo porque así os garantizáis que realmente él os está diciendo o ella que está bien y es como un sello de calidad porque ellos se están dedicando a eso entonces una vez que hemos comprobado en nuestro tema que tiene todos los epígrafes y que con cada epígrafe esto se hace con cada epígrafe hemos lo hemos leído lo hemos entendido y lo hemos comprobado que tanto las leyes como los artículos que hay en ese epígrafe son correctos yo ya procedía a subrayar porque yo no hago digamos una vuelta de leérmelo y comprobar los temas y otra vuelta luego de estudiar porque eso es perder el tiempo yo directamente el tema que empezaba lo terminaba lo estudiaba y lo cantaba entonces eso ya lo expliqué en el primer audio pero como lo tengo aquí o sea en el primer vídeo pero como lo tengo aquí os lo digo simplemente a la hora de subrayar utilizaba tres colores que esto es a gusto del consumidor yo como ya dije utilizo pinturas porque a la hora de estudiar cuando llevaba muchas horas las pinturas como es un tono más no es un tono tan fuerte a mí yo estudiaba mejor pero esto es manías de cada uno pues yo utilizaba el amarillo para la teoría son de Faber-Castell no podía utilizar ni Stadler ni nada son manías que cada uno tiene luego utilizaba el verde también de Faber-Castell que era para los artículos veis que tenía un montón de artículos y este ya está un poquito gastado y luego el azul para los ejemplos también de Faber-Castell y después para subrayar el artículo o el número lo rodeaba en rojo con estábilo el número 88 que es un granate y nada simplemente esto se ajustó el consumidor pero como me lo habéis dicho os lo digo yo utilizaba el rojo para los artículos y luego si tenía que subrayar palabras lo hacía como por línea descendente de colores para mí el rosa era el más importante el amarillo era el segundo más importante el azul era el tercero luego el verde y luego el morado y así iba yo sobre todo era esto simplemente para subrayar alguna palabra pero yo estudiaba siempre siempre con pintura porque a mí no sé me acostumbré de la carrera y vi que que los subrayadores son muy fuertes y cuando llevas muchas horas estudiando pues a mí me molestaba entonces pues cogí esto manías pero bueno os lo digo todo bien una vez que ya de ese epígrafe concreto he mirado yo os lo voy resumiendo como ya sabéis todo he mirado el programa he comprobado que las leyes y los artículos están en vigor y ya lo he subrayado ya procedía a estudiarlo y me lo estudiaba directamente me lo repetía mil veces me lo leía lo... como queráis cada uno tiene su forma de estudio una vez que me había estudiado ese epígrafe lo cantaba con el cronómetro ¿por qué? porque la primera vuelta muchas veces a mí me pasaba que realmente cuando llevas muy poco tiempo en la oposición o cuando es una materia nueva no sabes qué es lo importante y qué no es lo importante entonces muchas veces a lo mejor metía más paja de la que tenía que meter entonces simplemente lo que hacía era cuando acababa un epígrafe me apuntaba el tiempo que me había costado ¿veis? aquí acabo mi primer epígrafe que aquí ya es el segundo epígrafe y me había costado seis minutos y veinticinco segundos pues me lo apuntaba ¿por qué? porque así más o menos iba controlando y si mi extensión mínima eran diez minutos y máxima doce si bien en la primera vuelta el tiempo no es tan importante porque lo importante es entenderlo todo y yo ha habido temas que me he dejado en diecisiete minutos las primeras vueltas porque a mí me decían que la primera vuelta lo importante era entenderlo no el tiempo pero también es verdad que no vamos a hacer un tema de treinta minutos entonces simplemente me iba poniendo el tiempo que tardaba en cada epígrafe para saber que si a lo mejor llevaba la mitad del tema y ya llevaba doce minutos pues intentar ir acortando un poco simplemente para eso entonces una vez que tenía ya el primer epígrafe hecho hacía lo mismo con todos los epígrafes me los o sea miraba que la ley y el artículo era correcto me lo subrayaba con las pinturas que os he dicho y me lo estudiaba y volvía a poner el cronómetro no lo ponía en cero sino que lo dejaba con el minuto anterior para luego saber al final del tema total cuantos minutos había hecho y pues ponía el cronómetro y me lo hacía pues también por ejemplo pues con este siguiente epígrafe a ver donde está ves pues ya terminaba mira ves aquí no me lo apunte o me lo borré pero bueno ya lo terminaba y me decía pues había hecho trece minutos en total o catorce en ese epígrafe y entonces luego al final me salía la suma total veis como yo aquí cada vuelta que hacía me iba apuntando mis tiempos entonces la primera vez que estudié este tema tardé quince minutos y dieciocho segundos luego bajé a catorce minutos y trece segundos trece con treinta y dos así vale sucesivamente entonces para recopilar antes de pasar antes de seguir hablando os explico cuando yo ya acababa de estudiar un tema y había puesto ya el minuto total que era simplemente los minutos que había había hecho luego esto me servía ¿para qué? para que cuando yo hacía un tema de repaso que esto os lo explicaré después lo primero que hacía era mirar el tiempo que había hecho pues para saber si tenía que quitar algo o no lo tenía que quitar entonces yo al estudiar un tema y apuntarme los minutos nada más acabar en cada vuelta que hacía es muy importante porque si coges el tema y sabes si te ha quedado corto y tienes que añadir algo si te ha quedado largo y tienes que ir reduciendo y la verdad es que la forma de estudio es distinta bien sigo con mi croquis para que no se me olvide nada vale si tenéis alguna duda de que es importante y os ha quedado un tema muy largo y tenéis alguna duda yo me lo apuntaba y se le preguntaba al preparador que es que muchas veces que a nosotros nos da miedo a lo mejor quitar algo o que has quitado algo y te has podido equivocar pues le preguntas que no pasa nada yo una vez quité una cosa que era muy importante se le preguntó al preparador y me dijo Paula esto vuelve a meter o al revés alguna cosa que había dejado porque consideraba que era importante me dice Paula esto lo puedes prescindir porque es doctrina que para este tema no es necesaria pues lo quitar que para eso están si es que yo la verdad es que hacía muchísimo caso los preparadores bien una vez que ya hemos hecho que hemos hecho eso y ya tenía el tema completo que lo había cantado lo que hacía era una vez que había cantado cada epígrafe después lo cantaba en su totalidad digamos que era como una forma de garantizarme a mí misma que estaba correcto es como ya me he estudiado todo me he calculado cuánto es cada epígrafe en total me salían 15 minutos y luego lo cantaba todo lo cantaba todo y así me garantizaba pues que lo entendía o que estaba bien y me apuntaba que en cuánto tardaba haciendo ese tema en total pues ya tenía los minutos digamos de que me había costado cada epígrafe y luego cantándolo totalmente porque sí que es verdad que cuando lo cantas de golpe y no lo cantas epígrafe por epígrafe hay alguna cosa que se te olvida entonces también hay que jugar con eso tú te lo estudias todo y puedes hacer 15 minutos pero a lo mejor me salían 14 minutos y 15 segundos porque hay cosas que se te olvidan bien ya os digo aunque en este tema o sea en este vídeo no voy a hablar de eso que yo siempre que hacía los los temas cuando ya era fase de examen que esto ya lo explicaré como os he dicho sí que me he intentado dejar todos los temas en unos 13 minutos no 12 ras porque realmente cuando llevas tantos temas algo se te olvida una vez dicho esto vale ya os he dicho lo de cantar entero el tema porque es súper importante una vez que hemos terminado de cantar esto os lo digo y os lo vuelvo a recalcar porque hay gente que me decía que estudiaba el tema y no lo cantaba o que cantaba todos los temas que había estudiado si tenía temas nuevos y de repaso al final del día o antes de ir al preparador eso es un error enorme ¿por qué? porque a ver cuando ya llevamos todo el día estudiando estamos súper cansados y cantar requiere de estar espabilado porque es que si no te trabas te pones nerviosa entonces yo lo que hacía era estudiaba el tema y lo cantaba nada más terminarlo y es muy importante cantar los temas porque también hay gente que me ha dicho que no canta los temas en casa y es un error enorme ¿por qué? porque los que tenemos un examen oral el 90% aunque tú tomas muchos conocimientos es saber expresarlo y es saber cantar el tema si tú por ejemplo vas una vez a la semana al preparador estás cantando una vez a la semana pero en cambio sí cuando yo empecé que llevaba de 4 a 5 temas a la semana cantaba cada tema estoy haciendo 5 veces más que yendo una vez al preparador ¿por qué? porque yo canto una vez con el preparador pero canto 5 veces en mi casa entonces realmente la diferencia es enorme y cuando ya llevaba 30 temas yo cantaba los 30 temas en mi casa y el tema del preparador entonces estaba cantando 31 veces en vez de una vez eso se nota muchísimo de verdad y aprenderéis a coger soltura aprender a hablar rápido y a no trabaros y a cantar bien a base de practicar entonces es súper importante hacerlo una vez dicho esto también os quiero dar un truco que yo realmente empecé tarde cuando yo os he hablado en el vídeo 2 de la silla vacía no sé si lo habéis visto todos el vídeo pero si no verlo os expliqué que era muy importante que cuando estudiabas un tema no repasarlo en el sentido de tengo el preparador el miércoles y para ir súper segura pues un tema que me he estudiado a lo mejor el viernes me lo vuelvo a repasar en esa semana para poder cantarlo perfecto a mí me pillaron haciendo esto porque los preparadores no sabían que lo hacía y yo no lo decía porque no pensaba que estuviera mal cuando a lo mejor ya llevaba 12 temas a la semana que pasa hay gente también que me ha dicho que oye es que ahora llevo 4 temas y estoy empezando a lo mejor no repasar es un error cuanto más tarde lo hagáis más os va a costar porque tened en cuenta que si ahora os está costando porque ya habéis 4 temas y acabáis de empezar cuando llevéis 3 meses o 5 meses que a lo mejor llevéis 11 temas vais a decir es que ahora llevo más temas si con 4 temas no repasar no podía no repasar como lo voy a hacer ahora cuanto más tarde lo hagáis más va a costar pero es necesario hacerlo súper importante entonces yo os aconsejo que si a lo mejor os habéis estudiado esa semana que estéis empezando o la semana que estéis de que ya lleváis meses 5 temas nuevos y llega el día del cante por ejemplo en vez de repasar o sea en vez de repasar en el sentido de coger un tema que ya os habéis estudiado esa semana para ir al preparador y volver a repasarlo por miedo a que no os acordéis cogeros un tema nuevo o cogeros un tema de repaso si ya estáis llevando de repaso de temas que habéis visto 3 o 4 veces y estudiar ese tema no volvéis a coger un tema que ya habéis tocado esa semana y lo volvéis a requeter repasar para sentiros seguros porque yo sí cuando iba cantaba genial y estaba súper segura pero me estaba engañando a mí misma porque es que realmente el día del examen como ya os dije no va a pasar eso porque vais a llevar 140, 150, 180 temas y es imposible llevarlos todos el día de antes o los dos días o la semana de antes es imposible entonces tenéis que aprender a vivir con esa sensación una vez dicho esto os voy a hacer un resumen de esta primera fase ya sé que creo que me repito mucho pero como hablo rápido intento hablar lento y muchas veces no lo consigo por lo menos os hago mini esquemas de lo que voy haciendo entonces cogemos el tema por primera vez súper importante la convocatoria comprobamos que el tema tenga todos los epígrafes en caso de que lleguemos estudiando dos años y nos salga la nueva convocatoria pues cuando cojamos el tema lo volvemos a hacer que son dos segundos y no cuesta nada y nos garantizamos que todos los temas tienen todos los epígrafes una vez hecho esto cogemos el primer epígrafe y comprobamos que tanto la ley como los artículos son correctos y no ha habido ninguna modificación y ya empezamos a leerlo entendiéndolo nos lo estudiamos nos lo subrayamos y nos cantamos ese epígrafe y así con cada uno de los epígrafes una vez hecho eso tendremos un tiempo total de lo que nos ha costado y yo lo que hacía era para asegurar o para garantizar el tema y saber que me sabía todo y que lo había entendido me lo cantaba entero y me apuntaba el tiempo que había tardado porque como ya os he dicho no es lo mismo cantar epígrafe por epígrafe que está todo como más reciente que cantar el tema entero se olvidan cosas entonces mi digamos mi minuto fiable o mis minutos fiables del tema era cuando hacía ese cante total que me salía pues a lo mejor 14 minutos y 15 segundos y a lo mejor en el otro me había salido 15 este porque es administrativo y ya llevaba bastante tiempo de estudio pero en mis primeros temas de civil llego a hacer 17 minutos tranquilamente en un primer cante no pasa nada lo importante primero es entenderlo y ya tendremos tiempo de ir quitando de ir quitando si es que lo más fácil es quitar lo más difícil es subir entonces por eso no os preocupéis una vez dicho esto voy a explicar la segunda fase la tercera fase yo os he dicho que la dejaré para otro vídeo porque creo que lo explicaré también con cosas para ir al examen que son muy importantes entonces la fase de repaso me voy a coger aquí mi croquis bien imaginaos que yo ahora cojo este tema 10 que ya no es la primera vez que lo estudio sino que es la segunda a la tercera entonces yo lo primero que hacía era me iba a la última página que hay perdón mira antes de explicaros esto se me ha olvidado deciros una cosa y es que una vez que lo cantaba entero en la primera vuelta me habéis preguntado que os hable de los esquemas y de los resúmenes lo siento que es que se me ha olvidado y os lo digo ya bien esquemas yo solo hacía esquemas en dos fases muy importantes del examen o sea de la oposición digamos en la fase de la primera vuelta que os voy a decir ahora y luego la fase de examen que yo os lo explicaré en otro vídeo entonces la fase de esquema yo una vez que me había cantado ya el tema total y tenía los minutos que os he explicado haciendo esa vuelta para resumir me hacía un esquema así chiquitín me ponía tema 10 y me hacía este esquema simplemente no es un esquema para estudiar es un esquema para entenderlo y para garantizarme que lo había entendido y entonces aquí ya me ponía pues los minutos que había hecho y ya está no me volví a hacer ningún esquema más ¿por qué? en el ámbito resumen que me habéis preguntado yo creo que hacerme un resumen es perder el tiempo si a alguien le sirve y le va muy bien genial hay dos tipos de resumen el resumen de estudiar un tema que se creo que es el que yo digo que es perder el tiempo porque si realmente tenemos un epígrafe aquí aquí realmente te lo puedes resumir yo lo que hacía era que lo que veía que no lo quería o que no lo podía estudiar me hacía un corchete y me ponía no time, no tiempo como quieras y me lo tachaba y entonces así sabía que eso no lo tenía que estudiar realmente tú te puedes hacer un resumen dentro de tu temario que es muchísimo más cookie mucho más bonito tenerlo en una hoja aparte con colores y con dibujos precioso pero es que hay que optimizar el tiempo porque ten en cuenta que estás tú y luego hay dos mil personas más que no están haciendo el esquema entonces si te sirve realmente de estudiar porque yo voy a distinguir dos tipos de esquema vale pero el esquema de coger de cada tema y hacerte un esquema para estudiarte lo de tu letra yo creo que es perder el tiempo de verdad pensarlo fríamente porque a mí también me encantaba hacer florituras pero es que creo que cuando estás en una oposición el tiempo es fundamental entonces yo esquemas no me ha o sea resúmenes como tal no me hacía ¿de qué sí que me hacía resumen? por ejemplo cuando yo tuve que entender los vídeos que os he explicado de teoría del vídeo 3, 5 y 7 que habla del reglamento y del acto es que eso era un cacao yo a lo mejor tengo de administrativo tenía 65 temas tenía muchísimos temas del acto administrativo y claro si yo me ponía a resumir cada tema me podía morir que es lo que he dicho que no hacía pero si por ejemplo yo cogía la impugnación del acto administrativo y buscaba cosas y preguntaba al preparador yo ahí sí que me hacía un resumen me hacía un resumen para intentar entender todo lo que lo que había de esa materia porque realmente es muy difícil pero no me hacía un resumen de mi tema para estudiar me hacía un resumen de un punto concreto que yo no entendía para entenderlo y eso realmente no me servía para estudiar luego me servió para el práctico pero era para entenderlo entonces dos tipos de resumen el resumen de tu propio tema que yo creo que si no hay que hacerlo y el resumen para entender una materia eso sí y luego los esquemas los esquemas yo realmente no estudiaba por esquemas solo me hacía un esquema cuando tenía que estudiar la primera vez simplemente me lo hacía así lo cogía con un clip y ya me lo ponía en el tema para que veáis me lo ponía así y entonces ya cogía el tema sabía que era el tema 10 sabía los minutos que me había costado que aunque estuvieran atrás yo me lo ponía aquí y luego en el tema de las revisiones lo que yo sí que hacía era que cuando ya llevabas cinco vueltas imaginar administrativo que con la ley 3940 han cambiado mil cosas y con la ley de contratos lo que yo hacía era cogía el tema y me había apuntado la última vez que me revisé este tema fue el 28 de marzo del 2016 entonces ¿qué me ha garantizado con eso? yo cojo el tema y de un vistazo sé que es el tema 10 que llevaba 14 minutos cantados y que a lo mejor tenía que bajar un pelín y que me lo había revisado el 28 de marzo entonces cuando yo iba a comprobar la ley a lo mejor porque las segundas y terceras vueltas los artículos sí que comprobaba que estuvieran en vigor aunque fuera la ley si por ejemplo era la ley 39 y me decían que había habido una modificación el 20 de marzo del 2016 claro si a lo mejor yo cojo esto dentro de 3 meses no me acuerdo cuando lo he reformado o cuando lo he comprobado que esté todo en vigor pero yo me lo había apuntado aquí 28 de marzo entonces si cogía la ley y cogía el BOE y veía que la última modificación había sido el 20 de marzo decía ya está todo está modificado a 20 de marzo entonces ya puedo coger y directamente estudiar que esto realmente ganas mucho tiempo porque cuando tienes 5 temas sí que sabes más o menos cuándo los has modificado pero cuando tienes ya 100 y pico llevas ya 200 temas y es que no te acuerdas exactamente qué fecha concreta has modificado un tema bien esto era lo que se me había olvidado entonces cuando yo ya cojo el tema ya vamos a hablar de la segunda fase que es la fase repaso cuando hablo de repaso que hay gente que se equivocaba y me decía pero no había que no decías que no había que repasar a ver lo que no hay que repasar es un tema que yo por ejemplo este tema 10 imaginaos que cantaba el miércoles y empezaba a estudiar de jueves a miércoles el miércoles cantaba si este tema me lo he estudiado el viernes lo que yo digo de que no hay que hacer es volverme a estudiar a lo mejor el sábado porque pienso que se me ha olvidado eso no lo podéis hacer porque tenéis que aprender a vivir con la sensación de no me sé nada y es que la vais a tener incluso el día de antes del examen o el día del examen cuando vayáis a entrar y luego está el repaso normal que es el repaso de yo me he estudiado este tema pues hace un mes y entonces en esta vuelta me toca esta semana estudiarme este tema 10 realmente es un tema de repaso porque no es un tema que estudio por primera vez entonces aquí os lo voy a explicar ya rápidamente porque ya no es tanto y ya llevo 26 minutos entonces yo lo que hacía era la segunda fase miraba el tiempo que había tardado en cantar la anterior vez así comprobaba si tenía que subir tiempo porque a lo mejor justo había hecho un cuante muy rápido y me había pasado de quitar o si tenía que entonces tenía que subir o si tenía que bajar porque llevaba 16 minutos y tenía que quitar paja bien luego lo que hacía era comprobar más o menos a grosso modo o sea a grosso modo lo que ya os he dicho pues la revisión si había cambiado alguna ley o tal lo miraba en el V simplemente la ley por ejemplo pues de navegación marítima si lo tenían algún tema lo han modificado en 2016 pues yo este tema lo he mirado hace dos meses en 2017 pues ya no lo tengo que mirar así más rápido pero así sabía que todo lo que me van estudiando que me han preguntado estaba en vigor porque es muy importante porque si te estudias el tema perfecto pero a lo mejor justo no te has dado cuenta que hay una ley que hace 10 meses que han cambiado pues hombre si hace 15 días a lo mejor te lo permite el tribunal pero 10 meses no entonces pues más o menos te garantizabas que aunque tu tema ya hace dos años que los llevas estudiando sí que sigue estando vigente y sí que sigue estando en vigor súper importante bien una vez hecho esto lo estudiaba entero es decir aunque sea un tema de repaso ya lo hayamos estudiado yo lo volvía a coger ¿qué hacía? no lo estudiaba epigrafe por epigrafe sino que directamente me lo estudiaba entero y una vez estudiándomelo entero lo cantaba y ponía los minutos y y ya está ya no me hacía ni esquema ni nada lo miraba me miraba el tiempo que me había costado para ver si tenía que subir o bajar o dejarlo igual lo estudiaba entero comprobaba si ya las leyes estaban en vigor lo cantaba ponía los minutos y lo dejaba punto ya está ¿por qué digo esto? ¿por qué? sí, muy importante dos cosas el cantarlo después del examen o sea el cantarlo después de estudiarlo cada tema yo os lo he dicho también que tanto la primera como las vueltas de repaso es súper importante de verdad yo ya cuando os pongo el audio ya lo veréis cantaba muy rápido también es porque hablo muy rápido pero mucho es porque es que yo si a lo mejor llevo 50 temas a la semana menos cantaba 50 veces es que cantaba 50 veces en casa y una vez en el preparador es que eso aunque cantes fatal al final te digo de verdad que cantas porque es que esto es como un loro al final aprendes a base de repetición otra cosa muy importante que me lo habéis dicho algunas personas y no se puede hacer os resumo compruebo que está todo en vigor estudio canto y dejo no repaso eso por una parte y por otra parte no des por hecho que te lo sabes porque yo me acuerdo una vez que estaba con una chica que luego dejó la oposición que me decía pues es que tenía que llevar 30 temas no me está dando tiempo pues hay algunos que como más o menos me sonaba pues me los he leído y ya me acuerdo no, 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 no tenéis que estudiarlo tenéis que estudiarlo como si fuera un tema nuevo que en vez de 8 horas os va a costar 5 horas es que os va a costar mucho menos pero hay que estudiarlo todo entero porque no podéis dar por hecho que lo sabéis porque es que entonces vais a llegar al examen y a lo mejor un tema que tendría que haber estudiado hace un mes pues como lo habéis leído y no lo habéis estudiado bien hace 10 meses que no lo estudiáis bien entonces cada tema que coges lo estudiáis como si fuera nuevo como si fuera nuevo en el sentido de no tenéis que hacer todo lo que habéis hecho antes de ir epígrafe por epígrafe pero os lo estudiáis enterito y os lo cantáis entero ¿vale? no os va a costar 8 horas como os costó antes a lo mejor os cuesta 5 horas o luego 4 horas o luego 3 pero os lo estudiáis y otra cosa no hagáis trampas porque me acuerdo que una vez una compañera y una amiga me dijo es que me han enviado me han mandado 30 temas de repaso y como no me da tiempo lo que hago es que voy estudiándome de esos 30 temas que me han mandado los temas más importantes que considero que va a preguntar el preparador no porque no estás engañando el preparador te estás engañando tú si tienes que decirle al preparador no puedo llevar a este ritmo de 30 temas pues se lo dices es preferible decir eso que coger 4 temas y en vez de 30 te estudias 20 que creas que son los que te van a preguntar y hay 10 temas que no te miras porque entonces cuando vuelvas a coger esos temas no habrán pasado 3 meses sino que a lo mejor han pasado 5 y es súper peligroso así que no hagáis trampas si no podéis llevar el ritmo se lo decís pero no decís que llevéis 30 temas y realmente no los llevéis y coger cuando tengáis el tema de repasos lo volvéis a estudiar no decís ay esto creo que me lo sé me lo voy a leer no, no, no os lo estudiáis entero así que nada este ha sido mi octavo vídeo vídeo de organización os he explicado dos fases de las tres que yo llevo y os explicaré la siguiente se me ha quedado muy largo pero es que creo que es un tema muy importante y nada pues espero que no haya hablado excesivamente rápido que os haya gustado el vídeo y que os sirva y que podéis coger todo lo que que os venga bien y nada pues si os ha gustado y lo podéis recomendar pues bienvenido así que nada un beso coquitos y hasta el noveno vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!